Buenas noches, muchas gracias. Yo voy a hablar en español, también en el fin de fin, y quiero también, como mis colegas que me han antecedido, expresar mi gran satisfacción por estar esta noche aquí compartiendo con ustedes y apreciando la solidaridad y el apoyo que nos brindan en todas nuestras luchas. Yo voy a ser muy breve. I am so excited to be here, and I want to serve my love to be here and participating with the solidarity and support. Gracias. Thank you. Bueno, decía que voy a ser breve, porque llevamos mucho tiempo ya conversando, y quisiera contar algunos elementos sobre el tema de la juventud. I would like to speak about some kind of topics about youth. Decía José Martín, este gran verde de Cuba y del mundo, que los niños son la esperanza del mundo. José Martín dice que los niños son la esperanza del mundo, y que él es muy bueno conocido en Cuba y el resto del mundo. Y podríamos parafrasear esa frase diciendo que también la juventud es la esperanza del mundo. Y podemos también decir que la juventud es la luz del mundo, la esperanza del mundo. En Cuba, la juventud hoy representa aproximadamente el 20% de la población. Youth is about 20% of the general population. Porque nuestra sociedad está en un proceso de envejecimiento. Es el resultado de tasas de fatalidad muy bajas. Y por lo tanto, es un grupo que se ha ido reduciendo numéricamente, pero que tiene un papel muy destacado en la sociedad, en primer lugar por su elevada preparación educativa y profesional. Porque ellos son muy bien educados, muchos de ellos son profesionales. Y que, sobre todo, en la última década, hizo crecer en más de cinco veces el número de estudiantes universitarios. También, la juventud de Cuba hoy es una generación que ha crecido después del periodo especial. Today's youth is a population that has grown up after what we call the special period. Es una juventud que ha nacido y ha crecido en una situación de crisis económica. Y de recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. So youth has grown up during this economic crisis and under the economic blockade of the United States, by the United States of Europe. Y por lo tanto, se ha visto sometida a carencias, a limitaciones materiales y económicas. que ha hecho más difícil la satisfacción de sus aspiraciones. Y that has made more stumbling blocks and obstacles to the fulfillment of their dreams. Es una juventud con inquietudes de participación social y cultural. They are participating socially and culturally. Que está protagonizando importantes movimientos comunitarios, culturales, de creación artística. Y que mantiene una participación en las organizaciones juveniles, políticas, estudiantiles. And they have continued to be very active in politics and in youth groups and local and national politics. La actualización del modelo económico al que se referían mis colegas es un reto para la juventud en Cuba hoy. Para que se logre articular su elevada preparación profesional con los nuevos espacios laborales que se van abriendo. Y que logren tener realmente un protagonismo social. Y que logren tener un potencial significativo. Y que esto es un momento muy particular en la sociedad cubana en términos de relaciones intergeneracionales. El proceso de envejecimiento poblacional al que hacíamos referencia significa que también es un momento de envejecimiento de la generación que hizo la revolución. Y que por lo tanto es un momento de fortalecer el protagonismo y el compromiso de la generación que hoy. Los medios de comunicación masiva fuera de Cuba hablan de una juventud gris, insatisfecha, sin libertades, deseosa de abandonar Cuba. Y es cierto que no se puede hablar de una juventud única, homogénea. But it's true that you can't talk about youth as if it's completely homogeneous as just one youth. La juventud cubana hoy es diversa. It's diverse today. Es diversa desde el punto de vista de género, de raza, de creencias religiosas. Tiene desigualdades económicas, 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 está impactada por la influencia de los modelos capitalistas de consumo. Tiene aspiraciones insatisfechas. Tiene desigualdades insatisfechas. Tiene desigualdades insatisfechas. Pero tiene una fuerte identidad nacional. Tiene sólidos valores. Especialmente valores solidarios. Especialmente valores solidarios. Que la llevan a trabajar en cualquier lugar del mundo donde sea necesario. That they will be successful in any place in the globe where solidarity is needed. Tenemos el más reciente ejemplo con el caso de Haití. The most recent example is with the case of Haiti. Y es una generación joven con un compromiso activo. It is a young generation, but they have a strong and active commitment. En mantener la justicia social alcanzada. To maintain social justice that we have already achieved. La soberanía de la noción cubana. Sovereignty of the Cuban nationhood. Y los logros de la revolución. And what the revolution has achieved up until now. Y precisamente esa es la juventud con la que se construirá el futuro de Cuba. And it's really only with the youth that we will be able to continue to build the Cuban society. Gracias. 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 Gracias.